Música Amigos de Cantinazo TV, para este fin de año les tenemos a la gran artista Jerelsi, bienvenida a Cantinazo TV Muchísimas gracias a todos ustedes por recibirme, feliz de estar aquí en Cantinazo TV Bueno, ¿cómo te fue en este 2021? Súper bien, mucho que agradecer a Dios, a la vida, a la música, porque fue un año de bendición total para mí musicalmente Muy agradecida y muy feliz de este 2021 Bueno, ¿y qué agüeros tienes para cerrar con broche de oro este 2021? Así tus truquitos, secretos No, el único agüero navideño que tengo es el de las uvas, comerme las 12 uvitas, los 12 deseos, yo creo que sirve ¿Qué tenemos para todos tus fans en este 2022? Bueno, en este 2022 se vienen sorpresas musicales, aún más sorpresas, ahora estoy incursionando en el género de la cumbia Entonces, pues más sorpresitas de cumbia, por supuesto Bueno, envíale un saludo a todos tus fans de Cantinazo TV, que no se pierdan nada de tu carrera musical, por favor Bueno, para todos los amigos de Cantinazo TV, para todos los televidentes, los fans, unos abrazos enormes, muchos besos Y que no se pierdan la programación de Cantinazo TV, por supuesto, que ahí estamos Y estiámonos con algo de tu gran música, por favor Claro que sí, un pedacito de Era Mentira Era mentira que me querías, pura mentira que tú me amabas Era mentira que me extrañabas, me respetabas Era mentira Era mentira que me extrañaba, me respetaba, 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 me respetaba y me respetaba, 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 me resp